¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de ecuación cuadrática y ahora resolveremos el segundo ejemplo de una ecuación cuadrática por el método de factor común. En este caso vamos a resolver este ejercicio, pues este caso de factorización es el más sencillo, entonces aquí tenemos nuestra ecuación cuadrática. Primero recordemos que hay que ordenarla, o sea, hay que pasar todos los términos para un lado, generalmente es para el lado izquierdo, pero puede ser para cualquiera de los dos, entonces lo voy a organizar. Aquí está 3x y este 6x lo voy a pasar para la izquierda, entonces 3x cuadrado y este 6x que pasa para el otro lado cambia de signo, entonces menos 6x igual, como aquí no queda nada, queda 0. Ya está organizado, entonces tenemos 3x al cuadrado menos 6x y vamos a factorizar, entonces aquí pilas que siempre se va a factorizar por factor común. ¿Cómo se sabe cuándo se factoriza por factor común? Porque vamos a tener la x al cuadrado y la x. Recordemos que la mayoría de ecuaciones cuadráticas tienen x al cuadrado, x y una letra, x al cuadrado, la letra al cuadrado, la letra elevado a la 1 y un número solo, pero siempre que ustedes encuentren esta forma, que esté solamente los términos con la letra, se va a resolver por factor común. Recordemos cómo se resuelve factor común, primero como en los dos términos hay número, miramos cuál factor es el de los números, entonces tenemos el número 3 y el número 6, por aquí lo que hacemos hallar es el mínimo común múltiplo, acordémonos que se sacan los factores que se le puedan sacar a los dos números al tiempo. En este caso se les puede sacar tercera, tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2. Como a estos dos números que quedaron no se les puede sacar un factor a los dos al tiempo, entonces terminamos. ¿Cuál era el factor común? El número 3 o el mínimo común múltiplo. Entonces el factor común es el número 3. Ahora vemos que la letra también se repite porque en los dos términos está la x, colocamos esa letra que se repite con el exponente más pequeño. Aquí el exponente es 2 y aquí el exponente es 1, entonces la dejamos así. Ya como terminamos de sacar el factor, abrimos paréntesis, aquí coloco igual a 0 de una vez. Si les parece que estoy haciendo el ejercicio muy rápido, aquí les dejo el link para que vayan a la lista de reproducción de factorización en donde explico más detenidamente las factorizaciones. Bueno, ¿qué colocamos dentro del paréntesis? Recordemos que dentro del paréntesis se coloca lo que resulta de dividir esto que teníamos entre el factor que sacamos. Entonces, 3x al cuadrado dividido en 3x, eso da x, menos 6x dividido en 3x, eso da 2. Por último, ya como factorizamos, encontramos las dos respuestas. Entonces, primera respuesta la coloco por acá y segunda por acá. La primera, ¿cuál es? La que queda por fuera del paréntesis que es el 3x. Entonces escribo 3x igual a 0. La segunda respuesta es la que está dentro del paréntesis, x menos 2 igual a 0. Tenemos que despejar las x, la x en las dos respuestas. Aquí este 3 se está multiplicando, entonces va a pasar a dividir, me queda x igual a 0 dividido en 3, ¿sí? Que eso es 0. Y aquí este 2 que está restando pasa a sumar. Entonces aquí me queda x igual y 0 más 2 es 2. Pilas que aquí pasaba era a dividir y aquí pasaba era a sumar. Ya encontramos las dos respuestas. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Esta es la ecuación y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo, pues había que pasar todo para un solo lado, entonces este 15x que está restando pasa para el otro lado a sumar. Aquí queda como más 15x. Aquí el factor entre el 5 y el 15 es 5 y está la x y el exponente más pequeño es el 1. 5x al cuadrado dividido en 5x da x y 15x dividido en 5x da 3. Es primera respuesta 5x igual a 0, segunda respuesta x más 3 igual a 0. El 5 pasa a dividir, 0 dividido en 5 da 0 y el 3 que está sumando pasa a restar x igual a menos 3. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de ecuación cuadrática disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video y no siento más. Bye bye.